¡Hola muñecas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traigo el video de cómo es que yo hago mi rutina de maquillaje para esta época de calor, de verano, que hay temperaturas bastante, bastante altas y que la verdad es que nos complicamos mucho en el sentido de que nos sale grasa muy rápido de que ya se nos hace como muy grasoso el maquillaje con pocas horas de tiempo de que no lo hicimos entonces yo les voy a enseñar cuáles son mis tips súper importantes para que el maquillaje les dure bastante tiempo si tú eres una piel grasa te invito a que le des me gusta a este video para que puedas checar y te puedas beneficiar de estos tips que te voy a dar el día de hoy y sin más que agregar vamos a comenzar y bueno pues ya me terminé de aplicar lo que es el maquillaje completo ya terminé todo mi maquillaje así es como voy a ir el día de hoy a trabajar entonces les voy a estar haciendo algunas actualizaciones en este momento son las 7 de la mañana con 4 minutos entonces en un ratito las veo bueno chicas en este momento son las 4 de la tarde entonces se han pasado 9 horas desde que me apliqué la base de maquillaje en el rostro entonces quiero que chequen por favor que bueno no tengo una que no tengo cantidad de grasa importante en la piel decirles lo siguiente lo primero es que ustedes siendo pieles grasas deben de ser muy conscientes que lo primordial en su piel es que esté bien hidratada no solamente las pieles secas son las pieles que deben de estar más hidratadas sino que también las pieles que somos grasas porque tenemos pues sí algunas necesidades diferentes pero una condición básica es la hidratación entonces yo estuve utilizando este hidratante de la marca neutrógena en mi piel que es libre de aceite y es para piel mixta me ha gustado mucho este hidratante y cuesta pues unos 100 pesos en las cenas de Walmart lo siguiente es aplicar un primer ustedes saben que el primer tiene diferentes funciones pero básicamente se globalizan como en dos que la primera es ayudar a minimizar poros o visar la piel y la segunda es también tratar de alargar un poco más la duración del maquillaje en el rostro entonces en este caso yo la verdad es que a excepción del de Benefit del de Professional difícilmente he encontrado un buen primer que me ayude en ese aspecto entonces lo que he estado utilizando es la leche de magnesia esta leche de magnesia se aplica de una manera como si fuera pues el hidratante o sea es muy poquita cantidad de verdad muy muy poca quiero que chequen que ustedes ahí en el video yo aplique solamente lo que se quedó en mi mano de la botellita y solamente lo esparcí en las zonas que son más grasas o más problemáticas para ustedes en mi caso es esta zona de aquí y posteriormente dejo que se seque perfectamente para poder pasar al primer de rostro en este caso el primer que estoy utilizando y que es el que yo más les recomiendo es este de la marca Revlon que se llama Photo Ready este lo pueden encontrar en las tiendas de Walmart en las tiendas de supermercados y este me gusta por diferentes cosas la primera es que la consistencia es bastante cremosita hay que trabajarlo rápido porque se llega a secar muy rápido pero te ayuda mucho además de tapar los poros muy muy bien te ayuda también a suavizar un poco la tonalidad que llegues a tener en las zonas donde lo apliques en este caso yo tengo estas zonas como más rositas y ayuda a que esas zonas se neutralicen bastante entonces por eso es que me gusta tanto este primer y esto lo aplico después de que se secó completamente bien la leche de magnesia después de que se secaron estos dos productos entonces ahora sí paso a utilizar mis bases de maquillaje la base ya va a depender muchísimo de sus gustos pero yo en esta ocasión estuve utilizando que casi es la que uso diario estas dos que una es de Mary Kayla a cobertura media y la otra es la infalible 24 horas en la versión de vidrio yo hago la combinación de las dos porque la infalible me gusta muchísimo pero no es mi tono entonces por eso es que la tengo que combinar para que dé así mi tonalidad de piel perfecta y así es como queda mi rostro como yo les comento en este momento sí tengo un poquito de grasita pero no es nada así como que digan que ya se me ya se ve así como muy pasteloso el maquillaje ni nada la verdad es que se ve pues hasta cierto punto normal y bueno la cantidad de grasa importante me llega a salir por ahí de las 6 de la tarde cuando ya ha pasado un tiempo importante casi 12 horas de que aplique la base de maquillaje pero mayormente es el tiempo en el que ya estoy aquí en casa y es cuando tiendo a utilizar estos papelitos absorbentes de la marca Palladio que se llama Rice Paper estos me gustan mucho porque además de que te ayudan a remover la grasa de la piel también tienen una pequeña capa de polvo translúcido entonces te ayuda a matificar al mismo tiempo y la duración del maquillaje se extiende otro poquito más de tiempo entonces esta es la rutina que yo utilizo la verdad es que es la que más más me ha gustado y que yo las comparto con ustedes para mis pieles grasas que necesiten ayuda esta es la opción que a mí me ha gustado muchísimo y que yo les recomiendo y bueno chicas pues espero que el video de hoy les haya gustado que les sirva, que les sea de ayuda a todas esas pieles grasas y mixtas que sufren día a día con su maquillaje diario de verdad que estos tips a mí me han servido muchísimo y sobre todo que si no van a aplicar como el primer pueden utilizar solo la leche de magnesia y también les va a ayudar bastante el primer quizás lo puedan utilizar solo para una ocasión especial pero bueno pues esperando que les haya sido de utilidad yo me despido ya saben que yo las quiero mucho les mando muchos besos y nos vemos muy pronto en el siguiente video ¡Mua!